Mil balas al viento Estás despierto Pero cuando duermes Se detiene el tiempo Y el tiempo trae tiempo Me llegó el veneno De hacer un maltrato Quedaron recuerdos Hoy son mil balas Que comen mi cuerpo Fuego contra fuego Aquí nadie es eterno Si quieren mis cueros Mi rifle trae huevos Saludo a la muerte Venganos tu reino De oquis tanto ruido Si son balas mansas Y el miedo las carga No hiere ni mata Llegaban sus carros En sus cabanas Yo acomodo el cuerno A mi propia ventaja Entre la puerta Y el vidrio me escudaba Chispa relumbraban Sobre la blindada Y la muerte arriaba Todas mis descargas Se me acabó el parque Y seguí con la escuadra En el último intento Me comió sus balas Como esta señora Deme su estocada No hay muerte sin vida Ni ley sin justicia Pero una venganza Sabré mejor fría La suerte del vivo El muerto No envidia el gusto Que me queda Escuchen la ironía Mi suerte en mil balas Pa' mí ya es la misma Les hierve las tripas Que les hice giras Haberme llevado Un hombre entre sus filas Al hijo del socio ¿Quién lo pensaría? No más por unas libras No más por unas libras Que me debían Les salió muy caro No quitarme la vida Tiempo de violencia Cualquiera es maldito Cualquiera se tercia Un cuernito de disco Pecheras, granadas Se repite el ruido Ya es la misma historia En todos los corridos Nos echan la culpa De estar tan perdidos Pero el gusto De hacer dinero Del vicio Los carros Placeres La fama Y corridos Música Mujeres Lujos Excesivos Prefiero morir Matando al enemigo Caer tirando balas Morir con estilo Morir con estilo